He salido a toda prisa a comprar algunas cosas que faltaban todavía aquí Y he colgado en las paredes que quedaban aún vacías unas fotos de mi vida gris He metido una botella a enfriar en la nevera y he cortado flores del jardín Y he buscado aquella música eterna compañera e imagino que va a ser feliz Y he pensado un poco más en ti He pensado un poco más en ti En ti, en ti Amor mío, un poco más en ti En ti, en ti Ahora un poco más en ti En ti, en ti Amor mío, un poco más en ti En ti, en ti Ahora un poco más en ti En la mesa de madera he encendido un par de velas y he extendido aquel mantel azul Y he quitado un poco más en ti Y he quitado un poco el polvo que cubría la escalera y he dejado todo a media luz He metido una botella a enfriar en la nevera y he cortado flores del jardín Y he buscado aquella música eterna compañera e imagino que va a ser feliz Y he pensado un poco más en ti Y he pensado un poco más en ti En ti, en ti En ti, en ti Amor mío, un poco más en ti En ti, en ti Ahora un poco más en ti Amor mío, un poco más en ti En ti, en ti Ahora un poco más en ti En ti, en ti En ti, en ti Amor mío, un poco más en ti Amor mío, un poco más en ti Amor mío, un poco más en ti